¡Hola a todos mis corazones! Hoy vamos a hacer, pues esto es la primera vez que lo hago en el canal. Voy a hacer como tratar de hacer una única vez más o menos, de una habitación toda verde y una habitación toda rosada. Entonces voy a tratar aquí de hacerlo lo mejor que pueda. Y así es como me quedó la habitación rosada, se me hace que me quedó como hasta bonita, ¿saben? Y aquí esta partecita como del camarote, es porque en la parte de arriba va a dormir y en la parte de abajo como que va a estudiar, va a tomar el desayuno. Es así como algo raro que no me ocurra hacer. Y esto yo también lo tenía en mi anterior casa cuando vivía con mi mamá, mi hermana, mis hermanos, todos mis hermanos. Entonces, esto era como un estilo así en mi habitación, entonces me inspiré como en mi habitación para hacer esta habitación. Y no les he contado la historia de esta familia. Como aquí solo va a estar una persona, aquí va a estar su hermano gemelo. Entonces ellos dos viven aquí en esta casa y aquí en esta parte voy a hacer como la cocinera sale. Entonces va a ser una combinación rosada y verde. Entonces estoy como ansiosa para hacerlo. Pero ahora voy a hacer el cuarto de el hermano. Y listo mis corazones, ya he terminado con la habitación verde. Y se me hace que esta también quedó muy bien. Y pues la verdad es que en tu boca hay que buscarlos, buscarlos muy bien. Pero, o sea, hay muchos accesorios rosados y verdes. Entonces, al fin y al cabo, las dos habitaciones me quedaron llenitas, llenitas, llenitas. Y me sé que quedaron súper. Aquí llené todo esto. También puse estas, puse luz para que no estuviera como tan oscuro. Puse luz en las dos habitaciones. Y las lámparas también son del color de la habitación porque pues no podía faltar. Y ahora aquí voy a poner las paredes. Voy a poner la pared verde y el piso rosado. Así se ve como gracioso. Y así es como me quedó la casa. Aquí está la habitación verde, la habitación rosada. Por aquí está como la cocina. Y como ahí la salita verde. Por aquí está la otra cocina rosada y la salita rosada. Y aquí está el comedor como la mitad rosada y la mitad verde. Y aquí en esta neverita están los refrescos rosados y verdes. Y también está como esta neverita. Ahí como para poner algo. Y por aquí afuera está esta como mesita con la sombrilla rosada y la mesa verde y las sillitas ahí. Obviamente era rosada y verde. Y por aquí también está un sofá rosado y verde y una mesita ahí con una sombrilla. Y por aquí hay un flotador verde y un flotador rosadito. Voy a cambiar estas sillas para que todo lo que esté de verde esté en un ladito al que esté de rosado. Y ahora mis corazones, no podía hacer falta los personajes. Y ahora mis corazones, no podía hacer falta los personajes. Y ahora mis corazones, no podía hacer falta el abrazo. Y ahora mis corazones, no podía hacer falta el abrazo. Gracias. 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 Y listo. Ya están creados nuestros personajes. Ya está aquí la chica rosa y el chico verde. Todavía no se me han ocurrido como nombres. Y ya se me acabaron de ocurrir los nombres perfectos para nuestros personajes. Se me ocurre que ella se puede llamar Rose y él se puede llamar Green. Es lo que se me ocurrió. Porque la verdad se está como difícil encontrar nombres. Y ahora están aquí interactuando como en la casa. Aquí en su nueva casa. Y tienen la nevera vacía. Bueno y las neveras vacías. Porque ambos están vacías. Y ahora van a tomar un jugo de estos saludables. Y ahora van a ver sus habitaciones. Y los dos están sorprendidos. Les encantan sus habitaciones. Gracias. 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 Y ya se hace de noche. Vamos a ver cómo están estos dos gemelitos en su nueva casa. Ellos ya están aquí acostados pero todavía no se van a dormir. No antes de cenar en sus habitaciones. Y ahora ya van a comer. Ya aquí Green ya casi termina de comer. Y ya terminó de comer. Aquí dejar los platos. Y se va a acostar. Está apagando todas las dos. No sé si ya están apagadas. Ahora vamos a ver cómo le va a su hermana Rose. Ella también está aquí comiendo. Ella también terminó. Ahora se va a ir a la cama. También va a apagar todas las luces. Y listo. Esperamos que les haya gustado mucho este video mis corazones. Dale like si es así. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y no te olvides de darle a la campanita. Para no perderte mis nuevas aventuras. Adiós a todos mis corazones. Hasta mañana Rose y Green.